Dios, qué bendición estar en este lugar, mis amados hermanos, para la gloria y la honra del Todopoderoso de seguir exaltando, gloria a Jesucristo en nombre del Padre Celestial y agradecer por todo lo que Él hace cada día en nuestras vidas y de contemplar aquí en la tierra, mientras estamos aquí en la tierra y contemplar de la hermosura de Dios lo que Él ha hecho así como los mares, mira, tan grande y tan inmensa es el mar tan hermoso que Dios ha creado y gloria a Jesucristo y tratar de cuidar, verdad, que el Señor lo que hace es maravilloso, amén así como también lo hizo la tierra, los cielos, el sol, la luna, las estrellas todo lo hizo nuestro Padre Celestial pues por nuestros ojos podemos ver, gloria a Jesucristo y contemplar lo que Dios, verdad, que grandes cosas ha hecho, amén yo sé que es mucho mayor arriba en los cielos, en la Padre Celestial es mucho mayor, mucho mayor lo que podemos ver aquí en la tierra, es mucho mayor arriba, amén gloria a Dios y aquí también una vez más para seguir pues entonando alabanzas al Rey llegando a los corazones y a las vidas, gloria a Jesucristo a llegar a esos corazones y decirnos que Él es el que hizo todo y si no fuera por Él, nada somos, amén, gloria a Jesucristo y verdad que en esta hora, en esta hora quisiera alabarle decirle al Señor, en la casa de mi Padre hay lugar para todos amén, gloria a Dios, aleluya, hermoso es el Señor y bello e incomparable te alabo Señor con todo mi corazón, amado Espíritu Santo te hace la gloria y la honra por toda la eternidad, amado Dios en la casa de mi Padre hay lugar para todos en la casa de mi Padre hay lugar para todos hay lugar para todos hay lugar para todos Hay lugar para todos Para el rico, para el pobre Hay lugar para todos Para el rico, para el pobre Hay lugar para todos 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 en la casa de mi padre hay lugar para todos en la casa de mi padre hay lugar para todos hay lugar para todos hay lugar para todos para el rico para el pobre hay lugar para todos para el rico para el pobre hay lugar para todos hay lugar para todos hay lugar para todos y mi amado dios hay lugar para todos en la morada celestial sean para ancianos niños adolescentes para todos hay un lugar preparado y para eso tenemos que estar nosotros preparados porque ya cristo ya viene pronto preparémonos por eso su alabanza dice de esto en la casa de mi padre hay lugar para todos en la casa de mi padre hay lugar para todos hay lugar para todos hay lugar para todos hay lugar para todos para el rico para el pobre hay lugar para todos hay lugar para todos hay lugar para todos hay lugar para todos si señor amado dios recibe gloria y honra padre celestial porque grande es tu misericordia padre infinito es tu amor señor jesucristo todo lo formaste todo lo creaste señor cada cosa le pusiste en su lugar como la noche en la noche en la noche señor que la luna padre papito lindo y la gloria da que la claridad amado dios precioso jesús y por todo lo que tú haces todos los días es bello incomparable no hay nada señor que pueda superar lo que tú haces todos los días en nuestras vidas amado dios grandes son tus obras papá grandes son tus obras mi rey grandes maravillosas son tus obras grandes maravillosas son tus obras justos y verdaderos son tus obras justos y verdaderos son tus caminos grandes maravillosas son tus obras grandes maravillosas son tus obras justos y verdaderos son tus caminos oh Yahweh justos y verdaderos son tus caminos solo tu señor eres santo solo tu señor eres grande solo tu señor eres santo oh Yahweh solo tu señor eres grande bendecido 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 Grandes, maravillosas son tus obras, justos y verdaderos son tus caminos, oh Yahweh. Justos y verdaderos son tus caminos, justos y verdaderos son tus caminos, solo tu Señor eres santo, solo tu Señor eres grande, solo tu Señor eres santo. Oh Yahweh, solo tu Señor eres santo, solo tu Señor eres grande, solo tu Señor eres santo. Grandes, maravillosas son tus obras, justos y verdaderos son tus caminos, oh Yahweh. Justos y verdaderos son tus caminos, justos y verdaderos son tus caminos. Verdad, grandes y maravillosas son las obras del Padre Celestial y decirle gracias Señor por tu infinito amor y por tu gracia. Porque cuando estábamos en el mundo perdido, Él nos dio el sentido de vivir, Él nos dio ese sentido, esa esperanza de vivir. Yo sé que hay muchos tal vez estaban a punto de matarse, de suicidarse, diciendo que ya no conmigo, ya no hay solución, que conmigo ya no hay una salida. Pero, Cristo llegó a tiempo a tu vida y Él dio un sentido a tu vida, amén. Sentido de vivir y decirle gracias Señor. Y por eso en todo lugar, como Hijo del Señor, agradecele por todo lo que Él hace en tu vida, agradecele. Agradecele por lo que Él hace todos los días contigo y lo va a seguir haciendo. Él se demuestra, verdad, que de muchas maneras, su amor y su gracia y su misericordia, es verdad que todos los días tenemos que contemplar lo que el Señor hace en nuestros corazones, amén. Espero que estos coros hayan tocado tu corazón, siempre decirle, Señor, todo lo que Tú haces por pura gracia y por pura misericordia, amén. Bueno, bendiciones, aquí estoy, un lugar muy hermoso, amén. Él es bueno y misericordioso y poder ver que el mar es inmenso, inmenso es el mar, no sé dónde termina aquí el mar, pero es muy inmenso. Y ahí podemos ver ya el sol, ya se va ocultando y contemplar lo que el Señor ha hecho, verdad que Él es bueno y misericordioso, ¿no? Y decirle, Señor, gracias por todo lo que Tú haces y por lo que vas a ir haciendo. Muchas bendiciones a todos y shalom y que la paz de Dios sea con cánones. Bendiciones, bendiciones.